Hola, buenos días. Estamos hoy en Granada. Hacemos un programa sobre la buena, positiva energía de la placa de minerales, que es muy curativa, muy buena, cura muchas enfermedades, muchos dolores. Esta placa mismo la podemos utilizar para nuestra cocina, para dejar aquí, por ejemplo, nuestro vaso o nuestra botella de agua encima, que se energetiza, que tiene buena vibración. O también podemos utilizarlo para poner debajo de nuestro colchón, de nuestra cama, para que cuando tengamos dolores de espaldas o tenemos dolores de cabeza, en esta parte de cuerpo, tratar de ponerlo en la cama donde tenemos problemas. Y seguramente por la noche vamos a dormir mejor, vamos a sentirse muchísimo más relajados y cuando llegamos de levantarse de la cama, vamos a estar más relajados, más tranquilos, más descansados que normal. Después quería hablar a ustedes sobre un Aronit que es para proteger la casa contra radiación negativa. Este Aronit es muy nuevo, aquí en España lleva dos meses. Aquí veis un punto rojo, aquí es una brújula. Este punto rojo debe ser indicado en vuestra casa, dirección al norte. Podéis buscar una brújula en una tienda de chinos que los ayuda para indicar esta dirección. O tenéis ya una brújula en la casa, sea mejor. Bueno, este Aronit no lo dejamos en armario ni mesita de noche. Este Aronit debe ser en suelo o debajo de nuestro colchón, o mejor todavía, en suelo debajo de nuestra cama. Para que su funcionamiento cubre nuestra cama y cubre nuestra casa. Este modelo es para la casa, para oficina, para negocio, para cualquier cosa. Este modelo es modelo personal, es modelo de bolsillo, cualquier, no se falta poner al norte, la flecha no tiene aquí ninguna. Lo podemos llevar cualquier posición en nuestro bolsillo y nos proporciona energía para ayudarnos a mejorar nuestra salud y nuestro estado de ánimo, quita depresión. Es muy, muy bueno. Otro modelo que tengo aquí es Aronit Garden. Es Aronit que está para nuestro jardín, para que las plantas tengan buen sabor, la fruta, la verdura, que tenga un sabor muy bueno. Que nos crezco, que nos crezco, que nos crezco, que nos crezco, que nos crezcan buenos calabacines, obergenas, y que generalmente que las flores nos crecen muy bien y que sobre todo la verdura que tenga mejor sabor. Es un invento tecnológico muy nuevo y también lo aconsejo para personas que son interesadas. vamos a hablar también de Aronit que es superhuman pero este pequeñito que es de bolsillo un tamaño de una tarjeta de crédito este Aronit es muy bueno muy curativo nos ayuda para mejorar el estado de nuestra salud y de verdad que es muy práctico porque lo podemos llevar en bolsillo y cualquier sitio en bar lo podemos poner la bebida o zumo o cualquier cosa encima por debajo del vaso y también nos va a energetizar después de 15 minutos 20 minutos nuestra bebida es muy muy bueno y después vamos a presentar un Aronit que es mediano que es un Aronit que es Water Energy que también tiene efecto igual que otro pero tiene otro tamaño y es también muy curativo lo que quiero indicar que no tiene efecto cuando ponemos unas latas o una olla de metal la energía no va a traspasar la lata ni la olla de metal tampoco entonces traspasa lo que es plástico lo que es cartón lo que es parte de madera esto va a traspasar pero no va a traspasar parte de la olla o parte de la lata y aquí ustedes tenéis mi contacto posible en esta placa va a ser mejor aquí es mi página web y también email y producto que se puede adquirir y todo eso está aquí la página que podéis que queréis podéis verlo gracias por vuestra atención y hasta otra que nos vemos hasta luego chau 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 chau